Un corazón te sangra por ti y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida te marchas así Celos me das cuando pasas así, de mano con otro Eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad, que pena me da tu vez No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trates mal ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sigue tu camino y no me trates mal Si no me quieres déjame en paz Sigue tu camino y no me trates mal Vete, vete como el negro Julián Sigue tu camino y no me trates mal Pero que sigue, sigue tu camino Sigue tu camino y no me trates mal Oye, no me digas nada, no me digas nada Sigue tu camino y no me trates mal ¿A dónde iré? ¿A dónde vas? Sigue tu camino y no me trates mal Pero que sigue, 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 sigue tu camino Sigue tu camino y no me trates mal Camina Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue Sigue tu camino y no me trates mal Oye, déjame pasar Sigue tu camino y no me trates mal No, 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 no me trates mal Sigue tu camino y no me trates mal Déjame, déjame vivir en mi vida en paz Sigue tu camino y no me trates mal Oye, sigue, 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 síguele, síguele, síguele Sigue tu camino y no me trates mal Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me trates mal Oye, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Sigue tu camino y no me trates mal Pero que sigue, sigue, síguele